Hoy quiero hablarles de algo muy importante que les permitirá mejorar el control de su azúcar. Voy a revelarles los principales mitos que existen sobre el control de la diabetes que producen que los diabéticos vivan menos felices y con controles mucho más deficientes. ¿Será que si sos diabético podés consumir dulces? ¿Qué pasa con las frutas, con la banana, con la sandía, con los jugos? ¿Están prohibidos o existe alguna forma de aprovecharlo? ¿Será que el alcohol está prohibido? Y por último, voy a contarles cómo mejorar su azúcar en sangre, seas diabético, no seas diabético o incluso si tenés prediabetes, con cambios sencillos en el estilo de vida. Empecemos. Mito número 1. Frutas. Habrás escuchado y también lo escuché yo de mis pacientes que las frutas como la banana, la sandía, no deberíamos comerlas porque son peligrosas. Habrás escuchado que las frutas tienen mucho azúcar y no deberíamos consumirlo. Bueno, este es uno de los peores mitos que existe porque no solo no es verdad, sino que puede perjudicar tu salud. Es cierto, las frutas como la banana y la sandía tienen gran cantidad de azúcar natural. Pero quiero dejarte algo muy claro. Los diabéticos pueden comer cualquier fruta y voy a contarte cuáles son mejores y cuáles debes comer con moderación. Es cierto, las frutas tienen azúcar natural llamada fructosa, pero además tienen vitaminas, minerales y muchos otros compuestos como antioxidantes y antiinflamatorios. Y también tienen fibras. Esto es clave. Consumir suficientes fibras en tu día a día permite que el azúcar que se absorbe de las frutas no se absorba repentinamente, no llegue repentinamente a tu sangre, porque ahí está el problema. La forma en la que absorbemos el azúcar y la cantidad. Las fibras actúan como una red que atrapa el azúcar en tu intestino. Las fibras no solamente ayudan a absorber mejor el azúcar y a permitirle a tus páncreas actuar correctamente, sino que también mejoran tu tránsito intestinal, te mantienen lleno por más tiempo, te ayudan a perder peso y esto combate definitivamente a la diabetes. Ahora, es cierto que hay frutas que son peores y hay frutas que son mejores. Sin embargo, tiene mucho que ver cuando las escoges. Te doy un ejemplo. Banana. Muchos dicen que la banana los diabéticos no deberían consumirla. Esto es mentira. Si consumís bananas verdes o amarillas bien claras, sin manchas, estás consumiendo una fruta que no tiene tanta azúcar y que tiene muchas fibras. En cambio, si consumís bananas más bien pasadas, marrones o con muchas manchas, tiene alto contenido de azúcar y bajo contenido de fibra. Nuestra recomendación no superes una banana al día si sos diabético o tenés problemas de azúcar. ¿Qué pasa con la sandía? La sandía sí tiene mucha azúcar. Nosotros a los diabéticos no le recomendamos grandes cantidades de sandía, no más de una rodaja. Elegí otras frutas en general, pero si quieres darte un gusto, la sandía no está mal. No hay que prohibirse cosas. Ya te voy a contar más adelante que las prohibiciones no funcionan. ¿Qué pasa con los jugos de frutas? Los jugos de frutas sí son un peligro. ¿Sabes por qué? Porque en general utilizamos 4 o 5 naranjas para hacer un vaso de jugo y luego lo tomamos dejando la pulpa de lado y la pulpa es la fibra. Entonces estamos consumiendo 4 a 5 naranjas, que es una barbaridad, y encima dejando la fibra de lado. Nuestro consejo, consumir fruta entera si es posible con su cáscara. Hay frutas como el kiwi, la manzana, escuchate bien el kiwi, la pera, pueden consumirse con su cáscara y eso contiene más fibras que mejoran tu tránsito intestinal. Está bien demostrado que los pacientes que consumen al menos 3 a 4 frutas por día tienen mejores controles del azúcar, tienen mejores niveles de inflamación, tienen mejores controles de la presión arterial, tienen menos obesidad y muchos otros beneficios. Vayamos al mito número 2. Síntomas. Esto me lo dijo un paciente en el consultorio. Y fíjate qué interesante. Cuando yo le estaba diciendo a mi paciente, porque estaba viendo sus análisis, señor, usted es diabético. Él me dijo doctor, no puede ser. Yo tengo 40 años, hago ejercicio, me alimento bastante saludable y sobre todo doctor, yo no tengo ningún síntoma. No orino mucho, no tengo sed, no tengo mucha hambre. ¿Por qué sería diabético? Y ahí les voy a contestar lo mismo que le digo a ustedes. 4 a 5 de cada 10 diabéticos ni siquiera sabe que lo son. ¿Y sabes cuál es el peligro? Que cuando los síntomas aparecen, aparecen tardíamente. Eso de orinar mucho, eso de orinar de noche, eso de tener mucha sed, mucha hambre, aparece cuando la diabetes ya lleva un tiempo en general. En pocos pacientes aparece tempranamente. Cuando la detectas, ya es tarde. Entonces, mucho cuidado si no tenés ningún síntoma. Igual debes hacerte los controles de rutina. Igual debes ir al médico. Igual debes sacarte sangre. Lo mismo pasa con la hipertensión. No sentís nada y sin embargo nosotros te tomamos la presión. ¿Sabes por qué? Porque sabemos que estas enfermedades en general no dan síntomas, pero mientras tanto tu riñón, tu páncreas, tu corazón tratan de mantenerte sin síntomas, esforzándote el doble y teniendo un daño notorio en su función. Entonces no permitas que esto te ocurra y prevenir la diabetes, especialmente con cambios del estilo de vida, pero también con los controles con tu médico de cabecera. Mito número 3. Soy flaco. ¿Por qué tendría diabetes? Déjame decirte una cosa. 10 por ciento de los pacientes con diabetes tipo 2 no tienen sobrepeso, no tienen obesidad y sin embargo son metabólicamente obesos y pueden tener resistencia a la insulina. Escuchaste bien. Vos podés ser flaco como lo soy yo y sin embargo, si tenés grasa abdominal, esa grasa abdominal es la responsable de liberar sustancias a tu torrente sanguíneo, que son proinflamatorias, que generan resistencia a la insulina, que hacen que tu páncreas trabaje mucho más, que el azúcar no se pueda utilizar correctamente en tu cuerpo. Así es. Vos podés ser flaco y tu cuerpo puede comportarse como si fuera obeso. ¿Por qué? Por la grasa visceral. Y esto es fundamental que lo entiendas, porque muchas personas flacas creen que no son diabéticas y el 10 por ciento de los diabéticos tipo 2, ni hablar de los diabéticos tipo 1, son flacos y tienen diabetes o muchas otras enfermedades que creen que no deberían tenerlas por ser flacos. Recordá entonces la grasa abdominal, aunque sea un poquito, es peligrosa. Se comporta como un órgano, te inflama y hace que tu azúcar no pueda mantenerse adecuadamente. Mito número 4. Medicamentos. Habrás escuchado de esto de muchas personas, incluso médicos. Hay que tratar de evitar los medicamentos para la diabetes el mayor tiempo posible. Este es un mito gravísimo. Yo te digo una cosa y siempre lo hemos dicho. La medicina tradicional, aquella que utiliza medicamentos y la medicina del estilo de vida, aquella que se enfoca en dormir bien, disminuir el estrés, comer bien, hacer ejercicio, son un equipo. Van juntas. Ninguna puede reemplazar a la otra. Claro que la medicina del estilo de vida puede prevenir y revertir enfermedades. La diabetes está entre ellas. Ya te lo voy a contar en mejorar tu azúcar. La diabetes se puede revertir en algunos casos seleccionados. Sin embargo, cuando ya sos diabético o prediabéticos, en general vas a necesitar fuertes cambios del estilo de vida que pueden llevarte a disminuir mucho la medicación y en casos excepcionales a revertir la diabetes. Pero en general vas a necesitar medicamentos. Te digo una cosa. En medicina hay estudios emblemáticos que han cambiado los paradigmas en la medicina. Uno de esos estudios muestra que, por ejemplo, darle metformina, un medicamento que hemos hablado mucho en Dr. Veller. De hecho, tenemos un video buscar metformina Dr. Veller donde explicamos efectos secundarios y demás. Ese estudio emblemático mostró que cuando le daban a prediabéticos 850 miligramos de metformina dos veces por día versus a los pacientes que le daban placebo, es decir, nada, un medicamento parecido, pero que no tiene nada. Aquellos que tomaban la metformina comiendo lo mismo y todo evolucionaban mucho menos a ser diabéticos. Entonces los medicamentos son fundamentales, van en conjunto. Claro que los cambios en el estilo de vida muchas veces pueden llevarte a dejarlos, pero no por tu cuenta. Siempre asesorado por un médico y estas son excepciones. En general se puede reducir la dosis, pero en general no podrás abandonarlos completamente. Esa es la verdad. Mito número 5, la palabra prohibido. Habrás escuchado. El diabético tiene prohibido los dulces, el diabético tiene prohibido el azúcar, el diabético tiene prohibido el alcohol. No podés comer banana. Esto es falso. Las dietas que prohíben cosas fallan. No se pueden prohibir o eliminar completamente cosas. Yo me considero prácticamente un enemigo del azúcar. Sin embargo, yo consumo azúcar eventualmente. ¿Sabes dónde está en la clave? Moderación la palabra. ¿Qué pasa con el alcohol, el azúcar y los diabéticos? El azúcar destruye tu cuerpo, lo inflama, genera prácticamente adicción, te produce obesidad, aumenta tu riesgo de diabetes, ensucia tus arterias. Entonces comer azúcar es una elección. Sabiendo que te hace mal, tratarás de evitarla lo más posible. Cuando vayas a una fiesta podés comer ese pedacito de torta que querés. Un sábado a la noche cuando ves televisión o miras una película, podés comer ese poquito de helado que querés. Con moderación, si comes medio kilo o un kilo de helado, estás pasado. Si te comes dos o tres pedazos de torta y tomas dos vasos de gaseosa, estás pasado. Lo mismo pasa con el alcohol. No creemos que exista dosis segura de alcohol. Parece ser que todas las dosis son tóxicas. Por otro lado, el alcohol tiene gran cantidad de calorías. Tiene casi el doble que los hidratos de carbono, es decir, que el azúcar y apenas menos que las grasas y son calorías vacías. Aparentemente el alcohol te inflama y destruye tu cuerpo. Sin embargo, cuando vas a una juntada con amigos, a una fiesta con familiares, a un cumpleaños, podés tomar un vaso de cerveza, podés tomar un poco de vino, podés tomar un poco de whisky o la bebida que prefieras. Sin embargo, si te prohibís todo, eventualmente vas a fallar al mes o a los dos o a los tres meses y seguramente que volverás a tus hábitos y tendrás efecto rebote. Esto está bien estudiado. Darse el gusto con moderación y con coherencia no está mal, incluso para los diabéticos, en especial si tenés hábitos bien formados y tu estilo de vida es saludable. Es muy diferente a aquel que come azúcar todos los días, aquel que todos los días toma alcohol. Eso sí está mal y eso sí te dañará tu cuerpo. Eso me parece que sí está prohibido, entre comillas. Ahora, vayamos a mis cinco consejos para mejorar el azúcar. Número uno, mucha agua. 30 mililitros por kilo. Esto quiere decir multiplicar tu peso por 30. 70 kilos da más o menos 2100 mililitros de agua, más la reposición. Si vas al gimnasio, si salís a correr tu botellita de agua, si pesas 50, un litro y medio más tu botellita de agua. ¿Por qué? Porque permitirás que tu riñón filtre mejor, que funcione mejor tu corazón, que el azúcar se diluya. Número dos, ya lo dijimos, comer más fibras. Las fibras evitan la absorción del azúcar, te hacen que comas menos y eso está en las frutas, en los cereales, en los granos, en las verduras. Número tres, dormir bien. Yo sé que esta parte puede ser medio aburrida, pero dormir bien se relaciona menos obesidad, menos problemas mentales, menos diabetes. Para dormir bien, no comas dos horas antes de acostarte. Evita las pantallas dos horas antes de acostarte, no tomes café o mate después de las dos, tres de la tarde. Mantén tu habitación oscura, cerrada, con una temperatura agradable. Utiliza la habitación preferiblemente solo para dormir. Dormir bien bajará hormonas del estrés, mejorará tu calidad de vida y claro que mejorará tu diabetes. Número cuatro, fundamental ejercicio. Si vos haces ejercicio y creas músculo, el músculo absorberá el azúcar, limpiará tus arterias, te ayudará a perder peso, liberará sustancias que te harán sentir mejor, a nivel cerebral y a nivel general. Y esto será un círculo vicioso. Y número cinco, bajar de peso. Ya dijimos, la grasa visceral es tóxica, daña tu cuerpo, te produce, aumenta el riesgo de diabetes y de otra cantidad de enfermedades. Es fundamental que no seas un flaco metabólicamente obeso. ¿Por qué? Ya lo dijimos. El abdomen, aunque sea un poquito, genera sustancias tóxicas para tu organismo. Imagínate si tenés sobrepeso. Imagínate si sos súper obeso. Empezá de a poco, cambia tus hábitos uno a uno. No hagas dietas que te dicen que en 30 días eso no funciona. Hacé cambios creíbles. Dejá de a poquito el azúcar, dejá de a poquito el alcohol, dejá de a poquito las harinas blancas. Anda cambiando pasito a pasito. Anda planificando tus desayunos. Anda mejorando tus almuerzos. Anda dejando de lado los jugos de fruta, reemplazarlos por té verde, café. Anda viendo todos estos consejos, por ejemplo, en nuestros más de 600 videos o en nuestro querido libro El superpoder de los alimentos. Espero que esta charla te haya sido útil e informativa. Te veo en nuestro próximo video. Te mando un gran abrazo desde nuestro lugar del mundo. Chau, chau.